Como una canción, la banda sonora de mi vida Deja que te dé su amor loco en primavera Deja que la lluvia fina mojará la tierra Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Cuando ya la noche duerma a besar el amor Deja que te dé su amor loco en primavera